1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Buen gol! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! ¡Venga, venga, venga! ¡1-0! ¡Vamos! ¡Vamos, inmóviles! ¡Sí, señor! ¡Eso es! ¡Qué buena! ¡Venga, 2-0! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, señor! ¡Vive de verde contra ganado 2-0! ¡Venga! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Bien, puerta! ¡Sacadla! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! ¡Buenísimo el pase! ¡Bien! ¡Vamos, Sam! ¡Madre de Dios! ¡Qué jugabilita de Sam! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, fallo mío completamente! ¡Venga, va! ¡Vamos! Nos acabamos llevando el partido 3 a 1, sí señor La verdad es que, a ver Llegar al título no nos vamos a engañar Sigue siendo prácticamente imposible Es muy difícil porque es perder Un solo partido de todos los que queda Y la verdad es que es muy muy complicado ¿Que lo vamos a intentar? Por supuesto Pero es muy muy difícil, hay que tenerlo en mente Y bueno señores, vamos allá 3 a 1 6 puntitos que me llevo Bueno, 3 puntitos, ya cojo 6 Y vamos a ver a quien cambiamos Pues bueno señores, vamos a recuperar A Gozze en el MCO Y si en el siguiente lo ganamos, yo creo que ya Podríamos ir a por Álava, así que Vamos allá, vamos a por el partido señores, ¡vamos! Bueno, hemos encontrado ya rival Media 84, triple trito, vamos a ver ¡Uff! ¡Uff! ¡Ojo a la delantera De colombianos, Jackson, Pavón, ojo Porque Pavón es muy rápido El 8i, mandando ahí ¡Uff! ¡Tiene un muy buen equipo, eh! Cuidado con la delantera porque es muy rápida Y Jackson también es muy bueno Así que hay que tener mucho ojo, eh Venga, vamos ¡Vamos! ¡Es buenísima! ¡Tú gola! ¡Pero qué haces! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Eso es, Gozze! ¡Claro que sí! ¡Enorme! ¡1-0! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! ¡Me cago en la leche, vale! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, qué buena! ¡Túcasela, eso es! ¡Ay! ¡Me cago en la leche! ¡Bien, Royce, bien! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Va! ¡Ahí vamos! ¡Ahí estamos! ¡Buena parada! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Vaya jugadita! ¡Me borráis! ¡Sí, señor! ¡Qué grande, coño! ¡Eso es! ¡Madre de Dios, Royce! ¡Madre de Dios, Royce! ¡Sí, señor! ¡Qué grande eres, por Dios! ¡Que te gane un futi! ¡Ah, no! ¡Que ya te lo han hecho! ¡Que te gane un touch! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Árbitro, no! ¡No es penalti! ¡Venga, va! ¡Hombre, no! ¡O sí! ¡No sé! ¡Ah! ¡Bien tirado, bien tirado! ¡Cómo me la ha colado, pelotcho! ¡Bien tirado, bien tirado! ¡Vamos! ¡Minuto 63! ¡No hay que dormirse, eh! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Venga, va! ¡No pasa nada! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, dos, tres minutos 85! ¡Va, va, va! ¡No pasa nada! ¡Ay, mierda! ¡Pero bueno! ¡Joder, macho! Lo que... ¡He ganado! ¡He acabado ganando! ¡Está muy bien! ¡Pero, coño! ¡Lo que me han fallado, tío! ¡Vamos! ¡Nos llevamos las victorias! ¡Finalmente 3 a 2! ¡Y atención! ¡Porque en este episodio sí! ¡En este episodio sí! ¡Nos llevamos! ¡SEN 2 victorias! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Joder! ¡Anda, que la vaselina! ¡Vamos a ver! ¡Rejugador del partido! ¡Marco Reus! ¡Marco Reus! ¡Debería ser Marco Reus! ¡Claro que sí! ¡Vamos! Bueno señores, pues el tema del título lo tenemos complicado, pero el tema de la permanencia lo vemos ya un poquito más factible, así que vamos a por él. Ahora vamos a cambiar a Álava y bueno, la verdad es que ha sido un gran capítulo, un gran episodio, después del anterior, la verdad es que necesitaba uno como este. Y aquí tenemos a Álava por 13.000 moneditas con sombra incluida y 26 contratos, así que es un buen fichaje y nos lo llevamos, claro que sí, ¡nos lo llevamos! Sustituyendo al señor Rodríguez, que hay que reconocer que el señor Rodríguez lo ha hecho de 10, de 10, se le ha sacado en casi todos los partidos, lo ha hecho de 10, sí señor Rodríguez. Y bueno señores, la verdad es que me quedé muy mal después del último episodio, fue una decepción la derrota, las dos derrotas, y aparte del cabreo que me pillé y tal, o sea que seguro que hizo que jugara mucho peor. Y bueno, bueno, este episodio la verdad es que volvemos a ponernos ahí arriba, volvemos a recoger las riendas, vamos a ver a por la permanencia y luego, si tenemos suerte, a por el título, la gloria, aún es posible. Y bueno señores, vamos allá, vamos a ver si podemos y vamos, como no, a darlo todo. Espero que os haya gustado, un like enorme por estas dos victorias, no olvidéis suscribiros, un saludo a todos y hasta el próximo, ¡blah! Si recojo el mando no tengo rival, termino otro vídeo y me pongo a editar, me querrán imitar, si me pongo a gritar, evitar, evitar con mi rap, sin configurar, el mejor fútbol digital con pollo, y su canal más fiel, su corral, abro un pack y me sale un pelo hecho de oro. Suscríbete, para más vídeos, más vídeos, más vídeos, más vídeos, más. Suscríbete, yeah, una vez más el VLAV con pollo. Ah.